Suena rico de las voces perdidas Miradas sombrías, se cierran las vías estilo Kubrick Vigo mis panas, suenan latas vacías La noche está fría y suenan samples que un día cubrí Nike es 98, rojo carmes Si, ves el juego, tú eres dumb man como AC El tesoro con mis homies como Little Rick Saco lo que trante tiene como Henby Little beam, I'm a fuckin' shit Renz, with the wit of my diamond cheek Man, el estilo de mis brudas en el rap game Como Wiros and a Sunshine Salgo de atrás como el monstruo del lago Neos Rap es barca y gana todo si es tameo Si, este pie hace parte de mi tesis Mi mente juega en otro país, es camoraneo Si, me veo rapeando de Roma a Compostela Con los míos entre champán y pola Como Nacho Dien gastando suela Hey, me apadrino como Francis Coppola Hey, me apadrino como Francis Coppola Uh, me apadrino como Francis Coppola Negro No crea en lo que no ve Corazones rotos no cubre el Cispen Y el Mercedes se vive a la Merced Soy el hijo de lo infertil, el que soñó a Kalil La ventana en la pared que observaba Barlet B Y me vi como Alibaba Bajo el alba y cogiendo comba Hacia donde la calma se esconda Hacia donde el beso de mi musa ronda Escargo en lo hondo y saco joyas Cabalgo a la victoria como la Toya No quiero la Toyota Quiero beber champán junto a mis brodas Tirando drovas in the hood This is the roots Viviendo en un good group, bebiendo vermouth Viendo la luz en el alud del páramo Después de ese film llaman los páramos Estilo Quentin, fumando Belmont Ese es mi esquina en malos tiempos Buenos tipos, malas caras Le saco el fruto a mis taras Amos amistades y mañas Tengo el don de quien se ensaña Del que se apañe es en taballas o zancadillas Si estas tillas nunca te estabillan I am a soul beeline Hey, hey, fuck my fucking last rhyme